Nuestra cámara live con el público de un punto de Santo Domingo. Establecemos ahora túnel de conectividad al frente del protocólogo de publicación Iván Ruiz. Ayer el país amaneció con la triste noticia, ¿no? De la muerte de ese gran productor arreglista, Víctor Wilde. Y realmente nosotros lamentamos muchísimo. Víctor estuvo con nosotros aquí hace apenas un mes. Así es, señor. Cuando estrenamos el video del Notición, que él fue quien hizo los arreglos y todo eso y la trayectoria de Víctor. Bueno, las redes enteras han sido testigos del lamento de todo un país ante la ida de Víctor Wilde. Miguel Ángel Herrera está a través de nuestro Live Connect totalmente en vivo desde la funeraria. Adelante, Miguel Ángel, ¿con quién estás allí? Muchísimas gracias, Iván. No hay palabras para describir la tristeza que se vive en este momento, en esta parte de la funeraria Blandino, desde donde saldrá en breves momentos para la ciudad de Baní, el féretro conteniendo los restos de ese hombre que se llamaba Víctor Wilde. Y he querido reunir aquí a un grupo de sus seguidores, de sus amigos, de sus compañeros, de sus contertulios, porque también hay noticias en exclusiva que hay que dar en este show del mediodía. Contamos con la presencia de José Luis, que tuvo el mal momento de llegar y encontrarse con Víctor Wilde, ya fallecido. Hablemos de ese momento tan terrible para la vida del arte popular de la República Dominicana. Bueno, para mí fue un golpe muy duro, porque en el año 70, como pasa el tiempo, ¿no? Víctor, había un morenito con un pantalón negro y una camisa blanca que está en el ensanche de Luperón, de lo cual le dije que tú querías, me dijo Jorge Luis, perdón, Jorge, quiero hablar con tu hermano, Ulfrido, para que quiero estar en la banda. Y yo le presento a Víctor, a Ulfrido, ¿no? Y yo, mi mamá lo acogió como si fuera hijo de nosotros. Ese es el problema, que es él el hermano de ustedes. El hermano de nosotros, inclusive antes de morir, mi mamá decía, yo no tengo, son tres hijos, porque somos tres, Víctor de parte de mi hijo me dijo a mí, inclusive, cuiden a Víctor Wilde, y Víctor Wilde decía siempre que el día que hacía el ensanche de Luperón perdía a la musa, porque es el que le gustaba a él, ¿ve? Y por eso vivía ahí todavía. No, no, él decía, decía siempre eso. Y muy lamentablemente, ayer, cuando yo siempre lo llamo para bajar el café, veo que no me contesta, y lamentablemente lo vi con la mano ahí, ya fallecido, en una forma muy dolorosa, muy frustrante. Momento difícil para la gente. Así como lo vi entrar a mi casa, así lo vi salir, pero sé que estaba al lado de mi mamá, y de Antonio, y con mi familia, porque Víctor era más que un hermano, era padre de nosotros, de Ulfrido, Vargas, más de 40 años viviendo con nosotros en la casa. Chino, una tragedia que es irreparable, la muerte de Víctor Wilde. Esto es, estamos tristes, pero a la vez estamos conformes, porque era un hombre de paz, un hombre muy humilde, y sabemos que a nuestro Dios lo tiene un sitial preferencial. De Víctor Wilde tengo para decirte que lo conozco desde la salsa, porque en su pueblo natal, con el combo antillano, él cantaba la juaracha, que era en ese tiempo, y cantaba los poleros. Y se iba por muy buen momento, Eugene. La clase artística se siente triste, se nos fue Víctor Wilde. Bueno, yo tendría para decir que Víctor Wilde es el padre de la salsa dominicana. ¿Por qué digo esto? Porque este movimiento de la salsa se inició en Nueva York, con Yoli Pacheco, cuando sacó el concepto y el nombre mercadológico salsa. Pero aquí en República Dominicana, Víctor cogió a los principales cantantes de nuestro país, Michelle, Alex Matos, David Cada, Revolución Salsera, Adrubal, Edwin. Y los hizo salseo. Los hizo internacionalizar a todos. Hay que tomar en consideración el momento en que nos encontramos en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln de la capital dominicana. Rubi Pérez, historia viviente del arte popular dominicano. ¿Qué significa la partida de Víctor Wilde para ti, para tu generación, y para todos los que en esa época aún no eran los que son ahora populares, con muchos seguidores, con mucho dinero? Bueno, la parte de dinero no. Que coincidieron en la misma ciudad. Sí, que coincidieron desde la misma ciudad. En Baní. Desde Baní, Baní. Ciudad a la que yo me considero atado por muchísimas razones. El vacío que deja Víctor es una cosa grande. Es un vacío grande porque Víctor era como el centro. Porque todo el mundo lo respetaba y lo quería. Y los aportes de Víctor son innumerables. Porque te hablaba con conciencia de lo que él sabía. O sea, no era un tipo que se ponía a inventar. Yo no montaba, como decía ahí delante de su féretro, yo no montaba una voz si Víctor Wilde no estaba en el estudio. Y la gente me preguntaba, ¿pero por qué? Yo le decía, a quien fuera que venga, que esté ahí, que sea el productor, yo traigo a Víctor para montar mi voz. Me economizaba tiempo, me economizaba cansancio. Él era conciso y directo a lo que él quería. Y como era uno de los mejores cantantes de este país, no digo el mejor para no ofender, pero entonces él buscaba su forma, se encargaba de arreglar. Yo crecí oyendo, teniendo sueños, se fue a acostar. Don tu compadre, yo no lo metaba. Señores, se nos fue Víctor Wilde. Vamos a hacer un corte en esta transmisión y retornaremos aquí para seguir conversando con la gente que lo quiso, lo quiere y lo querrá, porque Víctor Wilde no ha muerto y vive. Seguimos en el estudio. Gracias, Iván Ruiz. Gracias, gracias, Miguel Ángel. Y efectivamente vamos a volver más adelante en vivo, a través de nuestro sistema de Live Connect. Creo que Abigail, antes de irnos al corte, tiene el cronograma de lo que va a ocurrir en su tierra natal, Baní, ¿no? Sí, ya en este momento están preparando para salir. Baní está preparado para recibirlo a las 1 y 30 en la funeraria Troncoso. Va a estar en la funeraria Troncoso hasta las 5 de la tarde. Luego sale la banda municipal, va a estar ahí actuando. A las 5 y 10 estará, será una parada en el barrio Santa Cruz, que es donde él nació. También se hará otra parada en el barrio Los Cajuelitos, parte donde ahí se formó los santillanos del sabor, el grupo más importante que de música tuvo Baní en esos tiempos. Y luego, pues, a las 5.35 de la tarde, ya estará la banda de música en el cementerio y ahí será la despedida formal de un grande de la música oriundo de mi provincia, la provincia Peravia, del municipio de Baní, y que en Baní fue muy conocido con los santillanos del sabor. El show sale para todos.